Loving Traffic Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Loving Traffic. Yo soy Raúl, evidentemente no está Pericles, no está Bernardo y me toca rifarme a mí. La neta es que está bien porque disfruté mucho esta prueba del Subaru Outback que ha estado esta semana con nosotros. No sé si es porque ya estoy cada vez más ruco y no quiero decir que este coche sea de ruco o de don o de señor o de papá o de tío o de lo que quieras o de tía o de mamá, no sé. Creo que es un coche muy completo, un coche muy seguro, es un coche muy eficiente. No eficiente porque el tema de combustible no está tan chido, pero sí práctico a pesar de que es un coche grande y sobre todo un coche único porque este tipo de carrocerías, crossover, vagoneta, que finalmente todo entra dentro del saco de SUV porque mercadológicamente funciona que sea un SUV. Este es un station wagon, es una vagoneta. Son esas carrocerías incomprendidas, al menos de este lado del mundo, que me parecen muy prácticas. Básicamente es un SUV, pero más alargadito, bueno, una camioneta más alargada. Entonces, eso tiene sus beneficios. En el caso de Outback, que a cuestión estética, bien. Subaru no es una empresa, no es una marca que en su lenguaje de diseño sea el más disruptivo, o sea, no. Creo que es hasta cierto punto sobrio. No quiero decir que peca de sobriedad, no, no lo hace. Pero sí creo que es un coche bien aterrizado en sus líneas. Es un coche que te ofrece distinción en su diseño. Tiene algunos rasgos muy atractivos. La iluminación creo que es un punto fuerte en el diseño, tanto en los faros como en las calaveras. En el caso concreto de esta versión, tenemos, aparte de un color especial, tenemos detalles en color negro por aquello que da un poco más de deportividad. Lo vemos en la parrilla, lo vemos en los rines. Tenemos unos distintivos muy pequeños en un contraste en verde, en los rieles, abajito, en el nombre, en el Outback. Sigue teniendo los pasos de rueda en plástico expuesto, con el color plástico en la parte de atrás. Esto porque obviamente el coche tiene capacidades todoterreno ligeras. No es un coche que se presta para la aventura. Evidentemente no es un Jeep, no es un Bronco, no es un Defender. Pero sí es un coche con capacidades para ir un poquito más allá. O sea, creo que va enfocado más en viaje carretera, si quieres ir a Tequesquiteng, un poco de terracería, montas las bicis. Es un coche muy práctico. Eso me refería a que es un coche muy versátil, muy capaz. Y digo capaz porque finalmente tienes una propuesta a una oferta mecánica bien interesante. Un motor Boxer de 2.4 litros, ese motor Boxer que está prácticamente, no prácticamente, está presente en todos los modelos de Subaru. Es un motor Boxer Turbo, obviamente, 245 caballos. Tiene caja CVT, déjenme decirles que es una de las mejores cajas CVT que yo he probado. Soy enemigo de la CVT, no me gustan. ¿Por qué? Porque restan sensación de manejo. Hay muchas que suenan como licuadora y suenas que acelera, acelera, acelera y esperas ese cambio. Hay unas con cambios simulados, como es el caso. Una muy buena CVT, poco ruidosa. En realidad hay ocasiones en las cuales no percibes que sea una transmisión continuamente variable, sino piensas que es una automática convencional de convertido de par. Entonces eso quiere decir que está muy bien programada, muy bien hecha y su desempeño está chido. El motor tiene la potencia necesaria, no necesitas más caballos, no necesitas menos, está justo 245, 250 caballos. Creo que es justo lo que necesitas. El consumo no está tan padre, unos 7, 8 kilómetros por litro. No es el más económico de combustible. Eso tienes que tenerlo bien claro con el Outback. Sin embargo, lo hace bien porque la calidad de marcha que ofrece es sumamente cómoda. Yo cuando me subí a este coche por primera vez, lo empecé a manejar, dije, güey, qué cómodo es. Te da la sensación de ser un coche mucho más grande, más robusto. Tiene un aplomo muy bueno, se siente bien, no hay rol de carrocería. Un dato importante es que la altura es básicamente la misma que una Forester. Es un coche alto, por así decirlo, pero se balancea menos porque el centro de gravedad de una Forester y este es muy diferente, este está un poquito más pegado al piso en cuestión de diseño de carrocería. Entonces, eso hace que, por ejemplo, el paso por curva, la distribución de pesos y demás sea más equilibrado y se sienta mejor plantado. Bien, es muy cómodo la dirección, suavecita, pero no anestesiada. La suspensión trabaja muy bien. Repito, la calidad de marcha es ideal para el día a día, ideal para salida de carretera. Yo la verdad es que lo disfruté mucho estos días que estuvo conmigo. Tiene modos de manejo, por supuesto, tiene la tracción, el All-Wheel Drive, que es el Symmetrical All-Wheel Drive, tan famoso desde los años 70's que Subaru lo ha implementado en sus vehículos. Entonces, toda esa herencia deportiva, de alguna manera, es trasladado a los vehículos de calle y Outback es un claro ejemplo de ello. Ahora bien, repito, muy versátil, muy completo, muy bien equipado. Prácticamente no necesitas nada en el Outback. Tienes todo el equipamiento que necesitas. Una muy buena pantalla, posición vertical, Apple CarPlay, Android Auto. Tiene sistema de sonido Harman Kardon, aire acondicionado, doble zona, puertos USB, salidas de aire acondicionado en la parte trasera. Eso sí, no tienes quemacocos panorámicos. Si me hubiera gustado un coco panorámico, aunque yo no lo uso, pero creo que por el precio, que ahí es donde voy a ahondar un poquito, quemacocos convencional. Creo que ahí me fallaron un poco por cuestión de equipamiento. Bien, tiene asientos ajustables electrónicamente, tanto para copiloto como para piloto. Reitero, en cuestión de equipamiento no le va a hacer falta nada. A nivel de seguridad, pues tienes el iSight, que es esta suite de asistencias avanzadas de conducción con un alerta a punto ciego, mantenimiento de carril, control cruce adaptativo, tienes un autónomo de emergencia. Incluso aquí tienes un pequeño como escáner, un radar, una cámara. No es un radar, es una cámara que si tú estás acá texteando y el coche, pues estás en un alto y avanzó o estás detenido y te detecta que no estás poniendo atención al camino, te avienta una alertita. Si te sigues haciendo güey en el TikTok o en el WhatsApp, te vuelve a poner una alerta más, no así intrusiva, sino más, que llama más tu atención y que evidentemente tienes que voltear a ver el camino y dejarte de hacer güey con el teléfono. Bolsas de aire, seguridad pasiva, equipamiento muy, muy, muy completo, salvo lo del quemacocos y que hubiera un cuadro de instrumentos totalmente digital, no le pongo un pero a nivel equipamiento interno de este coche. Ahora, vamos al precio. Hay dos versiones de este Outback. Esta es la versión de entrada, y digo de entrada porque tiene un chingo de equipamiento. La otra versión tiene algunos detalles en cromo, en la parte estética exterior y demás, pero básicamente es lo mismo, no cambia motorización, no cambia nada. Eso sí, el precio. Este arranca desde 860 mil, 870 mil. Aquí les voy a poner el precio correcto al día que se está grabando este video. Es una lanota. Y es una lanota, no quiero decir que el coche no lo valga, no quiero decir que está caro, pero está caro. O sea, desafortunadamente, y creo que no está tan padre, Subaru en México es más que una marca generalista, es una marca de nicho, por así decirlo. Gente o realmente conocedora de la marca y de lo que te ofrece a nivel producto, o que te guste mucho el coche, es cuando volteas a ver una marca como Subaru. Yo sí optaría por un Subaru, tiene coches muy buenos. Sin embargo, por muy bueno que sea, por la confiabilidad que tenga una marca como Subaru, que el nivel de equipamiento, que se vea bien, híjole, te puedes encontrar opciones en el mercado más baratas. La verdad es que por lo menos 100 mil pesos más barata, 150 mil pesos más barata, y que te ofrecen algo muy similar. A mí me encanta el coche, me gustó mucho. Es un coche que está enfocado a un target ya un poco más maduro, no es precisamente como de chavo, por así decirlo. Y el coche me pareció muy cómodo para el día a día. Y ahora bien, una vez dicho lo anterior, hablar de todas las bondades que tiene el Subaru Outback, o Subaru, Subaru, como quiera llamarlo, Outback. Comenten, suscríbanse, por favor, al canal. Una suscripción no les quita nada, ni un segundo. Y a nosotros nos ayuda muchísimo. Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, por supuesto, YouTube, con un video cada semana, porque Bernardo se está rifando. Yo soy Raúl, este fue el Subaru, o Subaru Outback 2024. Y ya saben que hashtag, nos vemos en el tráfico. Bye. Loving Traffic